Nota de prensa. Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 20 de diciembre de 2022, 10 a.m. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 13 al 20 de diciembre de 2022, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 77 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 31 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 15.365 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15.043 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios.